Mercurio comienza a retrogradar el día de hoy, les hago un recordatorio que ayer 20 de abril tuvimos el movimiento de un eclipse de sol y mucha gente desde hoy, Mercurio comienza a retrogradar, no lo puedo creer y se le ponen esos pelos de punta y todo en trunca, relajados, que va a ser un movimiento bien interesante, por supuesto que sí, pero hay cosas positivas que debemos sacar justamente en el día de hoy. En estos próximos 21 días y hoy Brenda Tobar nos acompaña para explicarnos el ABC, los pros y los contras de este Mercurio en retrogradación y yo creo que de muchos Mercurio porque cada tres meses el planeta de la comunicación y el pensamiento nos toca la puerta otra vez para hacernos un recordatorio. Bienvenida Brenda en un tema polémico, Mercurio retrogrado y eclipse, oh por Dios. Bueno, primero muchísimas gracias a todos por la invitación, bueno fíjate, a ver, la gente le tiene miedo y yo siempre pues trato de enseñarle a la gente que hay que desaprender, no hay que tenerle miedo, hay que hacerlo como nuestro aliado. Ok. Sí, es cierto, a partir de hoy y por 22 días aproximadamente hasta el 15 de mayo, Mercurio va a retrogradar en una partecita del zodíaco en el signo de Tauro. Recordemos que todos los planetas van caminando el zodíaco por completo y Mercurio pues le tocó ir en un principio directo, ahorita va a retrogradar y luego lo volverá digamos a caminar esos grados de Tauro de manera directa. No hay que entrar en pánico, ayer tuvimos un eclipse de luna nueva, ok, o sea una luna nueva en el signo de Aries en el grado 29 y a pocas horas ya tenemos el sol en Tauro. Eso significa que con esa luna nueva todo lo que empezamos tenemos la energía para sustentarlo en el tiempo, pero viene Mercurio y te dice, oh oh, hay que revisar porque hay que hacer unos cambios y puede que estemos un poco reacios a hacer ese cambio, podemos estar apegados al pasado, podemos querer controlarlo todo y no, tenemos justamente 22 días para hacer lo que llamamos las re. Ok, revisar, reordenar, replantear, reconsiderar, rever, cosas. O reconectar. O reconectar, es que fíjate que siempre hablamos de como caminar un camino, valga la redundancia, que ya lo hicimos. Ok. Y es volver al pasado y decir, ¿qué puedo yo de esto cambiar? ¿Qué ajuste puedo hacer? Yo siempre digo que Mercurio retrogrado es como cuando tenemos un reloj y la perillita nos permite colocar o ajustar la hora cósmica. Y te dicen, lo que está bien se mantiene, pero seguramente van a aparecer cosas a las cuales hay que hacer ajustes para poder seguir avanzando y aprovechar la temporada de eclipses. Ajá. Porque es que la temporada de eclipses es, tuvimos ayer un eclipse de sol, vamos a tener dentro de 15 días uno de luna. Y los eclipses son una especie de, imagínate una puerta giratoria, donde, o una batidora cósmica, donde personas entran y salen de nuestra vida de manera definitiva para poder evolucionar. Nos gusta o no nos gusta. Y Mercurio te dice, mira, te voy a poner a revisar situaciones donde necesito que sueltes unas, agarres otras, para poder iniciar el cambio que probablemente vamos a estar gestando y cuyos frutos los vamos a ver en la siguiente temporada de eclipse dentro de seis meses. Pero Mercurio lo que lo estamos usando es como un aliado, o sea, no le tengan miedo. Esa es realmente el aprendizaje. Yo creo que Mercurio va a actuar como esa mamá que te dice, te estoy diciendo que recojas el cuarto, que reconectes, que limpies, no sé qué. Ah, no, lo vas a hacer. Te saco todo del cuarto y agarra el perolero de afuera. Y te lo coloco enfrente. Y vas a tener que votar y seleccionar de otra manera. Entonces, que Mercurio nos pone a lo mejor un poquito más dispersos, a tener algunas dudas. Pero vamos a aprovechar esta oportunidad para escucharnos y entender que hay algo que tengo que soltar para renovar. Digo yo sin entrar en tantas crisis. Fíjate, vamos a tener un Mercurio retrogradado en Tauro, pero todo el 2023, bueno, tuvimos uno, ahorita es el segundo. Entre agosto y septiembre vamos a tener el tercero y a final de año vamos a tener un cuarto Mercurio retrogradado. O sea, volvemos a terminar el año con Mercurio retrogradado, igual que el año pasado. Es correcto, recibimos el 2024 con Mercurio retrogradado y va a ser en signos de tierra. ¿Qué es la tierra? La concreción, cómo yo me ajusto, el tema del valor, el dinero, la escala de valores, cuánto valgo, cuánto vale lo que estoy trabajando, cuánto puedo invertir, qué quiero que sea sustentable en el tiempo, qué me da seguridad. Y fíjate, lo que hablábamos hace un ratito, tal vez alguien dice, yo tengo una profesión y eso me hace sentir seguro. A lo mejor una persona con profesión, igual en este momento en el país, dice, no me siento seguro, no puedo seguir haciendo o ejerciendo esa profesión y necesito aprender un oficio. O definitivamente cambiar de trabajo porque donde está no se siente seguro, más allá de si es una buena remuneración económica o no. Entonces, esos ajustes hay que hacerlos. Ojo, no se hacen en Mercurio retrogradado. Se piensan, pero no se hacen, no se firman. Eso es importante. Lo que pasa es que Mercurio es el planeta que está asociado a las firmas, los acuerdos, la comunicación, el unir ideas, personas, el pensamiento. Entonces, él dura 22 días, es finito. Por lo tanto, todo lo que se hace en Mercurio retrogrado es finito, temporal. Y las condiciones finales cambian con respecto a las iniciales. De allí el tema de no te cases, no te divorcies, no te mudes, no compres, no vengas. Pero tampoco podemos paralizar la vida. No paralizamos, solo lo que hacemos es planificar. Por ejemplo, yo me quiero mudar. Estamos haciendo todo el proceso para. Buscamos lo que necesita para terminar de arreglar la casa. Si quieres venderla, buscas la venta o buscas los clientes. Pero ya la firma final lo haces después de Mercurio retrogradado. No es que te duermes, no es que vas y esperas a que pasen 22 días. No, eso no es así. Pero tomas previsiones. No es que es un caos. Siempre coloco el ejemplo. Yo tuve un inicio de un trabajo en Mercurio retrogrado. Aún continúo en él, estoy en ese empleo. Me va bien. ¿Qué es lo que pasa? Que las condiciones finales han sido movidas desde ese momento. Entonces, he pasado por diferentes, o sea, he tenido fluctuaciones dentro del trabajo. No es que vaya a ir mal. Solo hay que tener presente que no es finito la condición con la que comenzaste durante Mercurio retrogrado. En el caso que una persona diga, pero es que me pusieron una firma, es que me tengo que sacar el pasaporte, juro. Es que tengo que viajar, es que me tengo que operar. Ah, juro. Y es normal, ¿no? La vida es vida. Hay cosas que no dependen justamente de nosotros. Ay, Dios mío, me dieron la cita de la visa en Mercurio retrogrado. Eso es el acabose para mucha gente. ¿Qué pasa con eso? Fíjate, yo lo que le recomiendo a las personas es toma medidas. Por ejemplo, te tocó viajar. Yo trato de no planificar los viajes por placer durante Mercurio retrogrado, pero a veces no puedes moverlos. Este, es un viaje de trabajo. Mira, lo que hay es que tomar previsiones. Mucho cuidado con la maleta. Está mucho más atento o atenta de la visa, el pasaporte. Los horarios. El dinero, los horarios. Entonces, recuerden que sobre todo los primeros once días estamos como más dormidos, un poco más aletargados. Y está Mercurio retrogrado para mí, para ti, para el señor del taxi que te va a buscar en la puerta de tu casa para llevarte al aeropuerto. Entonces, no juegues con el tiempo. No coloques todo tan exacto. Si ya yo te estoy diciendo que Mercurio va a estar retrogrado, oye, sal de la casa y di, voy a revisar que se re la llave del gas, voy a revisar que se re la llave del agua, voy a revisar. Fíjate que es revisar. Voy a ver de nuevo que lleve las llaves, que lleve los documentos, porque es muy factible que este tipo de cosas te fastidien la vida. Se te olviden. Se te olviden las cosas. Una operación, señor, si a usted le pasa un problema médico y es de urgencia que se tiene que operar, hágalo. Yo lo tuve que hacer en una operación en Mercurio retrogrado. Tuve un problema renal de emergencia y me tuvieron que operar. ¿Y qué pasó? ¿Me pasó algo grave? No. Solo que al mes siguiente hubo que volverme a hacer otra operación. Es estar preparado para esa situación porque hay algo que no se va a mantener en el tiempo. Yo de verdad soy de las que dice por experiencia propia en el tema de las relaciones, volver con una pareja o terminar con una pareja en Mercurio retrogrado. Si no es lo que deseas en el momento puede ser catastrófico porque esta situación se somete a una revisión. Lo que pasa es que hay que tener algo claro. El universo te da lo que tú necesitas. Definitivamente y te lo da para que lo revises, para que te reconectes, para que te recuperes de alguna cosa y para que reorganices. Con ese movimiento de ayer del eclipse y justamente el día de hoy Mercurio comienza a retrogradar. Bueno, escucharemos cuentos de cuentos de la gente. Me voy del trabajo, una pareja terminó. No, no puede ser muchas noticias a nivel mundial porque es que no somos nosotros nada más. Y no es que Mercurio retrogrado está nada más en un país, está en todos lados. Entonces creo que la gente en este instante va a revisar su valor y si no va detrás de mis pasiones lo más seguro es que cierre un ciclo y a lo mejor sigo trabajando con eso mismo, con otra cosa, pero reinventándome. Sí, claro, porque fíjate que además todo este movimiento en donde te digo, está Mercurio, está el Sol en Tauro, está el Nodo Norte en Tauro en los últimos grados. Es una energía de mucha firmeza. Tauro es un signo fijo y esto se encuentra un poco en tensión a Plutón en Acuario, que es un movimiento más colectivo. Entonces un poco también de ver que no es solo que depende de mí, sino también de otras personas. Tal vez muchos vamos a querer tomar decisiones solamente pensando en nosotros y realmente vamos a tener que negociar con las personas que tenemos alrededor. Pero no es tenerle miedo a Mercurio, es saber usarlo a tu favor. Porque más sabes que es bueno, Mercurio, entender que la revisión interna es importante. Importante y sea conectar con tu almohada, conectar con el espejo y decirte frente a frente solito, no importa, solito, es importante, qué es lo que quieres. Yo aquí, pero tú eres la especialista, pero yo aquí por todo lo que he escuchado en los últimos programas y en lo que ustedes me han dado de tips. Es algo así como, estamos en un eclipse y va a ser definitivo, pero tú lo vas a revisar y vas a decir, ¿será que es esta decisión definitiva sí o no? Dentro de tres meses, cuando Mercurio comienza a retrogradar, tú vas a decir, oye, como que me estoy arrepintiendo, pero resulta que dentro de seis vas a decir, gracias a Dios, lo hice, fue lo mejor que me pudo haber pasado. Así, cada dos o tres meses tú te sientas un poco temeroso o indeciso que te están diciendo, recuerda qué pasó, qué no sirvió, qué no funcionó, para qué lo dejes y arranques. Tips que les doy. Ahora tú me dices si estoy en lo correcto o no. Que es tal cual así, recuerda que fíjate, ayer fue el eclipse, tuvimos una luna nueva en Aries, pero fue la segunda luna nueva en Aries del año, tuvimos una hace un mes en el grado cero, entonces fueron dos lunas nuevas que indican inicios en Aries, que es el primer signo del zodíaco. Algo sí o sí comienza y esta aún más porque es con eclipse, ¿ok? En Aries, ¿qué pasa? El Sol en Tauro y Mercurio en Retrogrado en Tauro te dicen, ok, ¿qué tiene valor de todo este cambio que estás buscando dar? ¿Qué quieres iniciar? ¿A qué tienes como un freno o un miedo? Un miedo. Pero dentro de seis meses tal cual, cuando tú volteas y dices, oye, fue lo mejor. Sí. Puede parecer una dificultad, Mercurio lo que puede hacer es ponerte en la mesa varias veces la misma situación. Recuerda lo que dije en un principio, digamos, Mercurio va directo, el retrograda, es decir, da la vuelta en U y viene hacia atrás, y luego va a dar la vuelta en U y vuelve a ir hacia adelante. ¿Qué tengo yo aquí? Un punto por el que pasó directo, retrogrado y directo, por ende, tres veces te lo pone a revisar. O sea, en la primera te da una alarma, en la segunda, que es ahorita, cuando tenemos Mercurio retrogrado, se te presenta enfrente para que resuelvas. Resuelves en este momento, empiezas, busca las herramientas necesarias, lo que creas conveniente, qué vas a hacer. Y la acción final es cuando ya Mercurio vuelve otra vez a estar directo. ¿Te gusta o no te gusta? Hay cambios. No importa qué tanto frenes esos cambios. En temporada de eclipses hay que hacerlo. Recuerda que todavía Mercurio termina la retrogradación y todavía estamos en temporada de eclipses. Así que, obviamente, lo que hay es que aprovechar ese Mercurio para saber qué te está mostrando. Sí, fíjate, 21 de abril, Mercurio comienza a retrogradar y está directo, ¿qué fecha, Brenda? 15 de mayo. 15 de mayo. Ahora bien, yo siempre le digo a la gente, el día que Mercurio arranca, aunque no lo crean, es un día medio caótico. Porque realmente, exactamente, ya sea de directo para retrogrado o de retrogrado para directo, porque realmente lo que está es como estacionado en el mismo grado, ¿sí? O sea, cuando un planeta retrograda, llámese Mercurio, Venus, Marte, no es que le agarró y dijo, me voy hacia atrás. No, es que visto desde la Tierra, pareciera que va hacia atrás. Es un tema de velocidad planetaria. Entonces, estamos comenzando la retrogradación en el grado 15 de Tauro, pero ya él tiene un par de días suspendidos en el grado 15 de Tauro. Cuando despierte, el 15 de mayo va a estar en el grado 5 de Tauro, y más o menos por el día 15, 16, 17, va a estar en el mismo grado 5 de Tauro. Ya el día 17 en la tarde o 18 ya él arranca, y ya, wow, ya respiramos. De hecho, normalmente cuando arranca ya tiene más velocidad, y por supuesto los acontecimientos empiezan más bien a desbocarse. Entonces, por ende, digamos que durante este periodo, él va hacia atrás y te dice, revisa, revisa lo anterior, que cuando llegue directo ya vamos a ir como la bolita de nieve, y tú tienes que estar preparado para accionar lo que tanto has estado pensando durante los próximos 21 días. Ya tener todo preparado, ya lo revisaste, le echas la última ojeadita, el último, como quien dice, flashback, y ya. Y se van a dar las cosas mucho mejor, porque se nos puede haber perdido algún detalle en estos momentos, donde además energéticamente podemos sentir que nuestro cuerpo está distinto, la cabeza un poco aturdida, o el cuerpo está más pesado, pero no es por Mercurio, es por el eclipse. La temporada de eclipse. Y además, la mente como dispersa, nos podemos sentir extraños, ahí es donde, bueno, las recomendaciones que les di justamente en la rueda zodiacal, bañitos con sal marina, con hierbas, relajarse, utilizar cristales, y sobre todo, lo que les dé placer y tranquilidad. El tema del placer es importante, porque Tauro es el signo del placer, lo que me gusta, satisfacer los cinco sentidos. Y hablando de claridad, fíjate, Mercurio tiene dos fases. Los primeros 11 días estamos todavía un poquito aturdidos, enlentecidos, pero justamente el día 11, después de la, o sea, después que inicia la retrogradación, usted hoy empieza a contar 11 días, el Sol y Mercurio se unen, y allí hay como un iluminar, lo que llamamos por allí el champú de menta, el agua. Entonces viene y se te prende la luz así y te dice, ah, por aquí puedo seguir el camino. Esa es la idea. Y hay algo importante, mira, Mercurio retrograduado es bueno para meditar, para botar lo que nos sirve. Yo siempre les digo, hagan lo que llamamos una limpieza consciente. Usted tiene en su clóset tres blusas o tres pantalones. Uno está bello, hermoso, lo utiliza para el día del cumpleaños. Uno es viejo, roto, feo, mira, le puede dar otro uso para limpieza. Uno que de repente ya no te queda porque engordamos un poquito, lo regalamos, lo donamos. Y uno que tal vez quiere seguir usando para ir a trabajar. Fíjate que hay cuatro opciones, botamos lo que nos sirve, nos quedamos con lo que sí sirve. Reciclamos, donamos. Donamos, es correcto. Pero de manera consciente y no por rabia ni por impulsividad, sino conscientemente hacemos esto. Y esto aplica para maleteros, clóset, estantes, relaciones, amistades, temas laborales. Y hasta salud. Hacerte unas intoxicaciones perfectas. Todo eso es perfecto. Envíe currículo, limpie la casa, prenda incienso, todo ese tipo de cosas lo puedes hacer. Planifica que cuando Mercurio ya esté directo, usted ya tenga todas las herramientas para empezar a actuar. Que el eclipse, por supuesto, casi que te está empujando desde ayer. Sacando la cuenta, si Mercurio está directo al 15, pero debemos esperar que arranque un poquito mejor. Miren, saben que ya han esperado tanto. Si pueden esperar el mes completo, mejor. Eso sería muy buena idea. Yo por aquí, si se puede, si no se puede, no hay problema. Solamente busca los detalles y haz tu trabajo interno. Ahora, fíjate algo, Brenda. Yo entiendo que esto es más difícil. Pero, signos que de alguna manera deben estar un poco más alerta. Como por ejemplo, Tauro va a ser uno de los protagonistas. Y por ende, Scorpion. Y por ende, Aries con esta luna y ese movimiento. Y por ende, Libra. Porque están unos de alguna manera sopesando al otro. ¿Están estos signos mejor o peor aspectados? O en realidad, todos. Realmente nos afecta a todos. ¿Por qué? En principio. Porque recordemos que cada uno de nosotros tiene una carta astral. Y esa carta astral es un círculo que tiene los 360 grados del zodíaco. Allí tenemos de Aries a Pisces. Y hay un pedacito en la carta astral de cada uno de nosotros donde está Aries. Que fue donde han habido las dos lunas nuevas y el eclipse de ayer. Y hay un pedacito donde está Tauro. De repente, a ti es en el área de las sociedades. A mí en el área de la salud. A otros en el área de los amigos. Cada quien le afecta. Lógicamente, las personas de Tauro, Scorpio, es que no es que son movidos por Mercurio. Están siendo movidos desde el año pasado porque los eclipses han sido en el eje Tauro, Scorpio. En sus nodos. Y Mercurio, por supuesto, le dice a Tauro, revísate a ti. Y Scorpio le dice, revisa lo que tienes enfrente. ¿Ok? Por supuesto, ya los eclipses van a empezar a rotar al eje Aries-Libra. Ellos van a ser los próximos movidos por eclipse en lo que resta de año y para el próximo 2024. Pero realmente, el tema de Mercurio retrogrado, ¿a quién más le, digamos, le puede causar tensión? A los signos fijos, que son Tauro, Scorpio, Acuario y Leo. En general, los signos de Tierra le favorece porque, aunque, como te dije, no me gusta hablar mal de Mercurio, por el contrario, te da una oportunidad. Y los otros dos signos de Tierra, que son Mercurio y Capricornio, tienen esa facilidad que les va a dar esta energía de poder revisar. Virgo y Capricornio. Porque Mercurio es regente de Virgo. Claro, es que además eso es otro tema. Yo siempre, yo estudié astrología y yo decía, si en mi casa vivimos, ejemplo, papá, mamá, hermano y hermana, y todos estamos bien, pero papá está un poquito enfermo. No importa que nosotros estemos bien de salud, hay algo que tenemos desajustado por esa situación. Pasa que los regentes o el planeta a quien rige Virgo y Géminis es Mercurio. Por lo tanto, los hijos de Mercurio, digamos que se pueden ver también un poquito más trastocados. Pero todos tenemos que estar pendientes de los celulares, del carro. Mira, una de las cosas que yo le digo a la gente, guarde la información. Limpia en el carro, es lo que yo le digo. Yo no le digo guarde la información, limpia en el carro. Para que, por favor, no presenten eso. Usted va y le pregunta a Mary, le dice, ¿qué esencia puede usar? ¿Qué baño le puedo colocar? Para, digamos, mejorar energéticamente hablando. Hay otra cosa que me pregunto, estoy cumpliendo años con Mercurio retrogrado. ¿Es un desastre? No, señores, no. Es un año donde el proceso de comunicación se somete a revisión. Sí, es cierto. Y puede ser un poco más lento. Pero más lento no es para echarte a perder la vida. Es para que tomes la pausa, bajes la velocidad y hagas el cambio necesario. Porque volvemos a lo mismo. El universo nos pone enfrente a aquello que necesitamos. Aquello que necesitamos y además nos pone a respirar. Brenda, tus talleres, tus cartas son maravillosas. Gracias. Tus audios todavía los estoy escuchando, lo buenos que son. Por favor, tus redes para que estén en contacto contigo. Y además, cada vez que entren en pánico, lean los artículos de Brenda. Bueno, fíjense, a mí me consiguen en Instagram por Astro Brenda. Y nada, allí le puedo dar información sobre asesorías, carta astral, revolución solar. En Mery me dices que eres brujita. No, 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 soy brujita, soy astróloga. Y nada, sí hay talleres también, hay información. De hecho, ahorita tengo uno de astrología perfecta, astrología básica, porque hay gente de más que quiere aprender. Entonces, nada, no necesitas nada, ni siquiera ningún conocimiento previo, solamente las ganas de aprender. Ahí está. Gracias, Brenda. No entren en pánico. Mercurio tiene sus pros y sus contras y están movidos. Recuerden echarse sus bañitos, relajarse y, sobre todo, recordar que eres un ser único y eres un ser de luz. Chao, chao.